Obviamente, esto no sería lo mismo sin usted, aquí en Noticias Caracol. Vamos a hablar hoy de un tema clave, la fealdad imaginaria. Y a propósito de... De Uma Truman, la famosa actriz... ¿Recuerdan la foto, no? Aunque ella dijo que no fueron cirugías, que era maquillaje. Es que lo grave no es si fue cirugía o si fue maquillaje, lo grave es que ella confesó que cuando se mira al espejo, no le gusta ni acepta lo que ve. Por eso vamos a hablar de la fealdad imaginaria. Muy buenos días para todos, también lo llamamos trastorno dismórfico corporal. Básicamente es una preocupación excesiva, una inconformidad e insatisfacción por algún defecto físico que no es real o que no es tan grave como la persona lo ve. Porque sí puede haber alguna anomalía, pero al individuo le causa tanto malestar que eso le lleva a problemas sociales, laborales, a que se aísle. Porque en definitiva no se acepta como es. Muchos recurren a la cirugía plástica como una opción para corregir el problema. Lo grave es que ahí no está la solución. Esta foto de Uma Thurman la puso en el ojo de los críticos. Sin duda el cambio es notorio, tanto que para algunos la actriz está irreconocible. Y aunque después le dijo a una cadena de televisión estadounidense que fue cuestión de maquillaje, quedó sobre la mesa el tema de la fealdad imaginaria. Algo que los médicos llaman trastorno dismórfico corporal. Que consiste en una gran preocupación e insatisfacción por la apariencia física, como afirmó la misma actriz en un libro. Incluso hoy cuando la gente me dice que soy bella, no me creo una palabra. El síndrome de dismórfico corporal quiere decir que el paciente nunca se siente bien con su imagen corporal. Hágase lo que sea, hágase el paciente siempre va a estar en una búsqueda perpetua por un cambio, porque no se siente bien consigo misma. Lina Triana, presidenta de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, explica que en estos casos la solución no está en el quirófano, porque el problema físico no es real. La cirugía plástica no va a ser la solución para todo. Por ejemplo, puede haber pacientes que vayan a la oficina porque el marido la dejó por otra y pensará que si se hace los senos va a recuperar su marido. Es importante que el cirugía plástica como tal escuche las motivaciones de esta paciente, la examine y de acuerdo a eso también defina si en verdad es una paciente para hacer la cirugía plástica o si en verdad necesitamos también al apoyo, por ejemplo, psicológico. Desear una imagen perfecta, entre comillas, no significa estar enfermo, pero cuando esa preocupación e insatisfacción no se adecúan a la realidad, generan malestar e interfieren con la vida cotidiana, es cuando se convierten en un problema. No podemos pretender tener 80 años y querer ser una persona de 15, porque no nos quedaría bien. Cuando hablamos de una persona bella, tenemos que tener todo el entorno alrededor, desde la cultura, desde la parte social, la etnia que ella tenga y la edad que ella tenga. El trastorno dismórfico corporal se observa con más frecuencia en los adolescentes, sobre todo en mujeres, y está asociado a las transformaciones y exigencias que se dan en esta etapa de la vida. Muchas veces detrás de estos trastornos hay problemas de ansiedad, depresión, así que insisto, el manejo es de tipo psicológico, psiquiátrico.